La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, aclararía el misterio relacionado con la desaparición de Marcela, siempre y cuando se lleve a cabo su realización, confirmó Carla González Vargas, una de las productoras de la emisión, no haríamos toda una serie alrededor de esa pregunta sin saber la respuesta. Definitivamente ese enigma se aclarará en la segunda temporada, aseguró al sitio Infobae, la productora también adelantó que de hacerse la segunda temporada, será más interesante que la primera. En la primera parte llegamos solamente a la mitad de su vida. En términos cronológicos, hay muchísima cantidad de historia. González Vargas aseguró que Luis Miguel no ha perdido el interés de seguir contando su vida, él está muy dispuesto. Lo que tenemos que resolver es su agenda, porque en estos momentos está viajando mucho. Eso es lo único que hay que coordinar. Por ahora no está confirmada la segunda temporada, aclaró. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!